Hola, hola, estamos en Casa Nogatskin y hoy vamos a preparar, sorpresa, plan mexicano, no napolitano, esa es otra receta que después te voy a dar, ya sabes que yo te subo todo lo que tú quieras de recetas. Entonces este plan mexicano lleva bien pocos ingredientes, mira, 8 huevos, entre mejores sean tus huevos, más ricos te salen, una raja de canela, dos leches condensadas y dos leches evaporadas completitas y dos cucharadas de vainilla concentrada. Este plan le vas a poner todos los ingredientes en la licuadora y secreto número uno, ya sabes que yo no soy nada de envidiosa, nada de egoísta y te comparto mis secretos, este secreto es dejar licuar esta mezcla de 4 a 5 minutos a velocidad alta en la licuadora. Vamos a darle. Tu caramelo debes de trabajarlo con una cuchara de madera con mucho cuidado, no dejes que los niños o un menor haga este trabajo porque es bastante delicado, la quemada es lo peor que puede haber en la cocina. Mira, tengo marcas de ello, aquí te le enseño. Usa un guante para detener tu molde, yo lo derrito ahí directamente, tiene que quedar color ámbar. En mi escuela para chefs, mis maestros decían que yo hacía el mejor caramelo que habían visto, el color ámbar. Y cómo no, si yo ruca de 50 años y mis compañeros 20 añeros, el más grande 30, pues saca la ruca, ¿verdad? Con la experiencia. Digo, 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 lo digo, ¿no? El caramelo ya enfrió, no metas la mano para hacer florarte clarito, se ve cuando ya está duro. Y entonces ya deje reposar después de licuar la mezcla para el flan, a dejar reposar aproximadamente como 10 minutos. Entonces ahora todavía tiene espuma, voy a agregar al molde. Este es una planera especial que yo compré en Amazon. Te va a sobrar un poquito de líquido, puedes hacer un flan pequeño. No tiene que quedar totalmente hasta arriba. Entonces con esta planera quedan más bonitos tus planes, se cocen mejor en baño María. Entonces este tiene sus pinzas para que puedas poner aquí así y asegurar. Se cierran las tres pinzas y de todos modos lo vamos a forrar. Más vale prevenir que lamentar. Entonces aquí lo tenemos. Ya nos aseguramos de que está perfectamente forrado. Y otro tip, a veces ponemos primero el agua y después ponemos lo que vamos a poner en baño María. No haga eso. Mira, primero ponemos el contenido adentro y entonces sí, ya sabemos cuánta agua le vamos a poner. Tiene que estar a la mitad de tu cacerola o molde que vas a poner. Tienes que estar checando que no se le acabe el agua y lo vas a poner durante una hora diez minutos a fuego bajito en la estufa. Lo tapas, por supuesto. Y vámonos a la cocida del flan. Yopi yopi. Este es uno de los momentos que debe uno tener más cuidado para voltear el flan. Como si fueras a voltear un pastel, cualquier pastel, con mucho cuidado agarras tu molde, cucharola y volteas. Tiene que ser un movimiento rápido. Tiene que ser un movimiento rápido. Yo previamente pasé un cuchillito delgado en las orillas del flan. Y mira, quedó precioso. Mira nada más. Se ve que es de los flanes lisitos, ricos. Y vamos a ver qué tan delicioso está. ¿Gusta? Te invito. Ven a mi casa esta Navidad. Como dice la canción. Ven a mi casa esta Navidad. A mí me encanta cantar porque la vida es bella. Vamos a partir aquí. Mira, mira, mira qué rico. Te lo pongo aquí para que lo veas directito. Lo saco y te lo voy a mostrar qué suavecito y qué lisito quedó. Mira, yo lo desmoldé el mismo día. Pero te recomiendo que lo dejes reposar mínimo una noche y lo comas al día siguiente porque queda más rico si lo comes al siguiente día. Como muchos pasteles, muchos postres, ¿verdad? Pero a mí ya se me quemaban las habas por probarlo. Entonces aquí, mira nomás. Ya te me pusiste bien aplicado. Ya hiciste tu plan o ya vas a ir a comprar los ingredientes. Así me gusta. Se nota que te están llegando mis regañitos que te doy con mucho cariño para que te avispes y te pongan bien gusto para esta Navidad. Pero acuérdate que yo lo hago porque yo te quiero bien harto. Y como te quiero bien harto, mira, te convido. ¿Gustas? El plan se debe de servir frío. Recuerden siempre. Oh la la, miren. Es una cremita. Me siento muy satisfecha de haber compartido contigo contigo esta receta de plan que es una receta súper súper familiar y que ahora también es tuya. Y recuerda que yo te quiero bien harto.